Podemos respirar y poder ver tu naturaleza, gracias porque nos has dado algo para comer y para conectarnos, bendice a mis compañeritas y a la señora, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, muchas gracias Brittany, bueno, ya que hemos encomendado nuestra clase en las manos de Dios, vamos a comenzar, ahorita necesito que todos tengan su cámara encendida. ¿Señor, puede ir al baño? Vaya Javier, pero rápido, bueno, vamos a jugar ahorita a la maestra Pide, entonces ahí listos, ¿verdad? Porque les voy a pedir algunas cositas por ahí, vamos a empezar con lo más fácil. Estoy en estudio, mi papi. Bueno, Aroncito, vamos a ver con Aileen, dígame Aileen, antes que empecemos a jugar. No, vamos a tener un nuevo estudiante. Ah, bueno, ¿será acaso el monosílamo? No. Me llamo Bonito. Ah, bueno, se llama Bonito, sí, Bonito, Bonito. Ay, todos tienen su juguete, creo que ya no voy a pedir eso. ¿Listos? La maestra Pide un objeto de la cocina. ¿Algo de la cocina? Yo no tengo que objeto. ¿Puede ir a la cocina, Aileen? ¡Señor! ¡Señor ya! Muy bien, la cuchara, muy bien, eso, una taza. Buenos días, señor, que tengo problemas de conexión a internet y no pude llegar a la clase. Está bien, su suecito, no hay problema. Muy bien, apagan su micrófono, mis amores. ¿Vamos en la tazada o no? Todavía no, mi amor, estamos empezando, así que no se preocupe. Bueno, ya todos con su objeto de la cocina, eso, muy bien, eso. La maestra Pide Crayones, deben tener sus crayones ahí a la mano. Crayones, crayones, crayones. Eso, ahí, muy bien, necesito que tengan crayones que hoy los vamos a utilizar bastante. ¡Ya señor! ¡Ya señor! ¡Ya señor! Eso, muy bien, muy bien, estoy viendo ahí en la pantalla. Muy bien, mis amores. La maestra Pide hojas de papel bond. Dos, dos hojas de papel bond. Vamos a ir a la... ¡Muy bien, vayan a traerlas! Algunas hojas de papel bond, por eso no podemos... Ah, está bien, Josecito. Ahí está, no importa el color. Eso, muy bien, no importa de qué color. Lo importante es que sean hojas, eso, muy bien. Ahí estoy viendo que tienen sus ojitos. Muy bien, mi amor. Sí, muy bien, mi cielo. Ay, ¿quién será Antonio Romeo? Vamos a ver. Bueno, eso, muy bien. La maestra Pide un lápiz. ¡Ya señor! Eso, algunos no tenían el lápiz ahí a la mano. Muy bien, eso, gracias, mi amor. Ya señor. Muy bien, excelente. Pueden apagar su micrófono. La maestra Pide su juguete favorito. Eso, algunos ya tenían ahí su juguete, ¿verdad? Este es mi juguete favorito. Eso, muy bien. No la puedo dejar en casa y para bañarme. Eso, ay, conejito y las muñecas. Ay, ¿qué es eso, Mario Fernando? Es como un avión, ¿o qué es? Es un Lego Ninja. Señora, puedo preguntar una. Sí, está bonito. Eso, muy bien. Estoy viendo ahí que todos tienen su... ¡Ay, qué lindo peluchito! Muy bien. Eso, muy bien, mis amores. Miren. Ay, ¿qué es eso? Ay, Javier, qué interesante. Ese es su juguete. Qué bonito. Javier va a ser del ejército. Muy bien, a ver, ¿qué tiene Manuelita ahí? No, no logro distinguirme. Bueno, creo que ya todos tienen su juguete, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase de esta mañana. Así que ahí tengan sus objetos a la mano porque nos van a servir. Bien. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a ubicarse en la página 52 de nuestro libro Ubita, ¿verdad? Aquí está la página 52. Aquí tienen que ubicarse en su libro. Yo estoy caminando. ¿Qué es el libro? ¿Dónde dice vocabulario? Me espera, señor. ¿Cómo, Josucito? ¿Está bien, mi cielo? Ya, señor. Muy bien. Vamos a esperar a los demás ahí que se ubiquen en su página 52. Señor, yo ya lo hice. Ay, ahora un voto que se adelanta. La página 52, mi cielo, de nuestro libro de comunicación y lenguaje, El Moradito. Papá, ¿me enseñó? Sí. Sí. Dos cosas. Nos enseñamos. 51 lo vamos a trabajar donde usted dijo que no hiciéramos el cuadrito de abajo. El de abajo. No. Ay, sí, es cierto. Muy bien, Aileen. ¿Sabe qué? Lo vamos a dejar hasta el final. Lo vamos a revisar, ¿de acuerdo? Ahí me recuerda, cuando terminemos esto. Bueno. A ver, ya todos estamos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Bueno, nuestro tema para hoy es vocabulario. Esto es como una culminación de lo que se había trabajado en esta primera sección del libro. Señor, ¿pero del primer bloque o del segundo bloque? Estamos en el segundo bloque, mi cielo. Solamente que aquí el libro está seccionado por cuatro partes, ¿verdad? Pero no significa que esto sea parte del primer bloque. Es del segundo bloque que es el que estamos trabajando actualmente, ¿verdad? No, no escuché muy bien, Josacito. Bueno, entonces, en primer lugar, les voy a pedir que todos muestren su objeto de la cocina. Eso, ahí está la cuchara. Estoy viendo. Algunos trajeron su taza. ¿Qué más? Taza, taza. Soy una taza, una tetera. Ay, un plato, la olla. Una paleta, muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dice, ah, el cuchillito, un tenedor, soy un salero, mazucargo. Bueno, vamos a determinar cuál es el nombre de este objeto. Ahora lo que van a hacer es que vamos a utilizar la primera hoja que les pedí, ¿verdad? La primera hoja. Escriban en la hoja el nombre del objeto que tienen ahí, el objeto de cocina. No hace falta que lo escriban en grande. En pequeño pueden escribirlo ahí, en su hojita. Escriban el nombre del objeto. Si tiene un cuchillo, escriban cuchillo. Si tiene una olla, escriban olla. Si tiene una cuchara, escribe cuchara. Si tiene una taza... Ah, yo con la pizarra, ¿hay un cuchillo o le escriban? La que ustedes prefieran. Ahorita no importa en qué letra lo escriban. La que se les haga más fácil. ¿Con la pizarra? Sí, puede ser con la pizarra. Muy bien, bueno. Ahora, ya que terminaron eso, lo que vamos a hacer es que me van a deletrear esa palabra. ¿Sí saben qué es deletrear, verdad o no? ¿Sí? Van a deletrearme la palabra. Por ejemplo, usted tiene... Yo era B-V-A-S-O. Ajá, correcto. Muy bien, V-A-S-O. Dice, vaso. Correcto, Josecito. ¿Sí? Me van a deletrear la palabra que escribieron. Wheeler también quiere deletrear una palabra. Bueno, vamos a darle el tiempo ahorita a Marito. Mario Alexander es el primero en deletrearnos el nombre del objeto que tiene ahí a la mano. A ver, ¿cuál fue el objeto de la cocina que usted fue a traer, Marito? Marito. Marito. Marito, prenda su micrófono, por favor, mi cielo, o será que se quedó en silencio. Tal vez no funciona. Bueno. Vamos a ver, creo que a Marito se le falló la conexión. Le voy a dar el tiempo entonces a Dulce. Dulce y Joana, por favor, me cuenta cuál fue el objeto que usted tiene ahí y cómo lo escribió. Ok. ¿De eletrear sueño? Sí, por favor. C-U-C-H-I-O. Cuchillo. Ah, muy bien. Cuchillo. Es con doble L. Ahí recordemos, cuchillo se escribe con doble L. Bien, Dulcecita. Vamos a preguntarle ahora a... Z-A. A Jordi. A ver, Jordi, ¿cuál fue el objeto que usted tiene ahí? Ay, ya regresó Marito, me parece. T-A-Z-A. Taza. Muy bien, Marito. ¿Pueno me escucha o sí? Creo que se quedó en silencio otra vez Marito. Bueno, a ver, Jordi, ¿me puede deletrear la palabra basa, por favor? Señor, ¿me escucha? Sí, cielo, permítame. Vamos con Jordi, a usted ya lo escuchó Marito, pero ahorita le voy a dar el tiempo nuevamente. A ver, Jordi, cuénteme. Señor, ¿me escucha? T-A-S-O, baso. Muy bien, es V, es con V, mi amor. Gracias. Marito, ahora sí, dígame. A ver, creo que a Marito le está fallando su conexión. Ay, no puede ser. No sé, no. Sí, mi cielo, permítame. Vamos por conforme el listado para que todos participen. Bueno, de todas formas, Marito ya no sabía deletreado, ¿verdad? Vamos ahora con Francisco Daniel. Francisco. ¿Cuál es la palabra que usted nos va a deletrear, Francisco? Francisco. Creo que a todos les está fallando. A ver, Francisco, ¿puedo encender su micrófono, mi cielo? Ahí está. No, no, ¿cómo le escuchamos, verdad? Ope, señor. Señor, ¿me escucha? Sí, Marito, sí, sí, ahora sí le escucho. Creo que le está fallando la conexión a Marito. Sí, no tengo luz. Sí, señor. Ay, ay, ay. Ah, está bien, Marito. Bueno, gracias por avisar. ¿Quién se conectó ahorita? Humberney, me parece, ¿verdad? Yo es que no tengo luz. Señor, puedo deletrearlo. Sí, voy con Francisco, con él y vamos. A ver, Francisco, ¿puedes deletrearnos la palabra que usted escribió, por favor? Como está fallando mi internet, no escuché lo que dijeron. No escuchó. Ah, bueno, Francisco no escuchó, dice. Entonces tiene que escribir. Señor, voy a deletrear. Tiene que escribir, permítame, Marito. Francisco tiene que escribir el nombre del objeto que fue a traer de la cocina y después lo va a deletrear. A ver, Marito, ahora sí, díganos. T, A, Z, A. Correcto. Muy bien, Marito. Taza. Excelente. Bueno. Vamos ahora con Fátima. Señor. Señor. E, D, O, R. Tenedor. Correcto. Muy bien, Fátima. Vamos ahora con Xavier. Es su turno, Xavier. C, U, C, H, Muda, I, W, L, Y, O. ¿Cuchillo? Sí. Ah, muy bien. Sí, creo que dijo C, yo lo había entendido T. Muy bien, Javier. Vamos con Angelito. Dígame, Javier. Es que como, yo me salí de la videollamada porque ya no oía nada y además se me trabó. Ah, está bien, está bien, no hay problema, Javier. Siempre y cuando regrese a la clase. Vamos ahora con Angelito. Angelito, ¿cuál fue el objeto que usted fue a traer de la cocina? Cuéntanos, ¿cómo lo va a deletrear? ¿Dónde está Angelito? Ahí está, no. ¡Ángel! ¿Dónde está Angelito? Creo que Ángel salió, ¿verdad? No lo veo. Bueno, vamos a ver entonces con Aileen. No, perdón, Kimberly. Vamos con Kimberly. Kimberly, Kimberly, Kimberly. Vamos con Kimberly y después con Aileen. A ver, Kimberly, nos deletrea por favor la palabra que escribió. Ok, señor. O, doble L-A. Correcto, oía. Fácil. Kimberly no se complicó. Vamos con Aileen. Este, S-U-S-H-A-R-A. Cuchara. Ah, bueno, era con C, cuchara. Muy bien, Aileen. Yo estoy determinando mi mente. Vamos con Javier, Aarón. A ver, ¿dónde está Aaroncito? Ahora sí, Aarón. De letrenos la palabra que escribió Aarón. Ah, bueno. P-L-A-T-O. Correcto, plato. Muy bien. Excelente. A ver. Ay, ya regresó Angelito, me parece. ¿Dónde estará? ¿Cómo que? Ángel va y Ángel viene. Creo que les está fallando la conexión a muchos, ¿verdad? Bueno, vamos ahora con, bueno, Jambelín. ¿Ya regresé? Ah, ahí está. Muy bien, Angelito. De letrenos la palabra que escribió Angelito. T-A-Z-A. Correcto, Taza. Muy bien, Angelito. Ah, Angelito es chispudo. Jambelín, ¿está todavía o no está? Porque también a veces se sale. Sí, señor. Ah, sí. Ay, mi cielo, usted se unió tarde, ¿verdad? Entonces, este, seleccione una palabra para deletrearnosla. Bueno. Alguien le pregunto. O si sabe alguna que quiera decirnos ahorita. Quiero sí, señor. Sí. A ver, deletrearnos una palabra, entonces. T-T-E-R-A. A mí. ¿Cómo? T-T-E-R-A. Ah, tetera. Entonces, dígame, ¿qué letras tiene la palabra tetera? Una por una. Tiene una T, una A, y era tetera. Es letra por letra, Jambelín. Tiene que, escríbalo en su, en su cuaderno o en alguna hojita y después le vuelvo a preguntar. Vamos ahora con Brittany. Brittany nos va a deletrear la palabra que, que escribió. Brittany. Brittany. Esta la Brittany. Ay, ahí está. Ay, Brittany, creo que no. También le está fallando la conexión porque no se le escucha. ¿Señor? ¿Alguien levantó la mano? Sí, sí, esa estoy viendo ahorita, permítanme. Creo que estoy revisando aquí. Vamos con Kiara, ya que con Brittany no pudimos, ¿verdad? ¿Kiara? Sí, señor. ¿Es deletrear? ¿Qué palabra escribió? Tenedor. Ah, bueno. Deletrea de tenedor. T-E-N-E-T-O-L. Tenedor. Correcto, correcto. Muy bien, Kiara. A ver, Wanda estará por acá. Vamos a ver. Me parece que no, salió de la reunión. Bueno. Vamos entonces con... Elisa. Sí, señor. A ver, ¿qué palabra escribió? Ya escribí, plato. P-L-A-T-O-O. Correcto. Muy bien, Elisa. Es correcto. Vamos con Marco André. ¿Qué palabra escribió Marco André? Buchara. Ajá. ¿Puedes deletrear? C-U-C-H-A-R-A. Muy bien, correcto. Muy bien, Marco André. Vamos ahora con Danielito. Daniel Estuardo. ¿Qué palabra escribió? ¿Dónde estará Daniel? C-U-C-H-A-R-A. Correcto. Cuchara. Muy bien, Daniel. Vamos con Josué Abriel. ¿Qué palabra escribió Josuécito? C-U-C-A-C-H-A-R-A. C-U-C-H-A-R-A-R-A. Correcto. Cuchara. ¡Cuchara también! Todos fueron a por la cuchara. Vamos con Josué Emanuel. Estará por ahí Josué Emanuel. Vamos a revisar. C-U-C-H-A-R-A. C-U-C-H-A-R-A-R-A. Emanuel. Ah, sí, aquí está Josuécito. ¿Qué palabra escribió Josuécito? ¿Qué? ¿Qué palabra escribió para deletrearla? Se traba Ay, se le está trabando Se trabando Sí, Josuécita, se está trabando su conexión Ay, qué problema ¿Puede deletrearnos la palabra que escribió, Josuécita? No sé qué es lo que está pasando Yo se trabó y no escucho nada ahorita Bueno, vamos a continuar entonces A ver si más adelante ¡Austin! ¿Qué palabra escribió, Austin? C-U-A-C-H-A-R-O-N ¡Cucharón! Muy bien, Austin Austin fue a por el cucharón Correcto, Austin Vamos con Eric Eric, Eric, Emanuel, ¿qué palabra escribió? P-L-A-T-O ¡Plato! Correcto, muy bien Plato El plato donde todos comemos Bien, vamos a ver ahora con Javier D'Alessandro Señor, no escucho nada Javiercito, es su turno Señor, D-A-S-A ¿Puede repetirme, por favor? Es con Z, taza No escucho nada Muy bien Muy bien Muy bien, Javiercito Vamos ahora con Sofino Mario Fernando Señor, ¿puedo repetir lo que dije? Porque no escuché nada Está bien, Josecita No se preocupe Mario Fernando C-U-C-H-A-R-A Cuchara Correcto, muy bien, Marito ¿Zoey? ¿Estará Zoe por ahí? Creo que no está Zoe Señor, le cuento por qué no llegué tan temprano ¿Qué pasó, Javier? Se quedó sin internet Ay, qué mal, Jambelín Y como no tenemos internet Solo mi mamá tiene Ah, bueno Pero lo bueno es que Se conectó a mi cielo Vamos a continuar, ¿sí? Después platicamos más Vamos con Zoe, no, no está, ¿verdad? Dianita, por favor Nos deletrea ¿Qué palabras usted escribió? Señor, escucho Cucharas Ah, bueno C-H-A-R-A Cuchara Correcto Muy bien, Dianita Y por último Kevin Kevin, ¿cuál fue la palabra que usted escribió? C-U-C-H-I-L-L-O Cuchillo Correcto Muy bien, Kevin Excelente Ahí está Bueno, ya todos deletrearon una palabra Algunos sí pudieron Y otros no Porque les está fallando la conexión ¿Verdad? Pero Pues eso es precisamente Deletrea Nosotros vamos a deletrear una palabra Diciendo Cada una de las letras Por las que está conformada Dígame Soy ahora Que se fue la luz En mi casa Ay, también A varios se les fue la luz ¿Verdad? Qué problema Ay, qué mal Pero qué bueno que pudo regresar ¿No se despidieron? Sí, sí, Josecita El micrófono está mal en mi computadora Entonces no pude deletrearlo Y me conecté en el teléfono de mi mami Ah, está bien, Brittany Entonces nos deletrea su palabra, por favor P-A-L-E-T-A Paleta Ah, correcto Muy bien Paleta Aquí vamos a anotar Brittany, ya Muy bien Bueno Entonces, como les decía Vamos a continuar Si nos ubicamos todos En la página Sí, sí, sí Perdón, Javier Leí aquí el nombre de Javier Les decía que En la página 52 Son diversas actividades Las que vamos a realizar Dice la número 1 Deletrean las palabras Primero van despacio Luego con mayor velocidad Pueden trabajar en pareja ¿En el libro? En el libro morado, Javier Ahorita estamos en comunicación y lenguaje Totalmente P-A-L-E-T-A P-A-L-E-T-A ¿Verdad, Javier? 52, por favor En la 52 Entonces, ya deletreamos una palabra ¿Verdad? Ya no vamos a deletrearlas todas Porque nos llevaría mucho tiempo Sin embargo, ustedes pueden Practicar siempre Deletrear palabras Es decir Determinar qué letras La conforman Señor, disculpe ¿Qué hoja es? Es la página 52 Esta Aquí donde dice Vocabulario Ahí Bien Vamos en la actividad Número 2 Dice Escribe en orden alfabético Los 6 elementos Que intervienen en el proceso Comunicativo ¿Cuáles son esos 6 elementos? Canal Código Contexto Emisor Mensaje y receptor ¿Verdad? Eso lo vimos en el primer bloque Así que Ustedes deben saberlo Y si no lo recuerdan Ahorita se los anoto Para que ustedes Lo puedan tomar en cuenta Lo que vamos a hacer Es que los vamos a escribir En orden alfabético Significa entonces Que vamos a escribir Primero Las palabras que Inicien con A Después las que Inicien con B Después las que Inicien con C Después las que Inicien con D Así ¿Verdad? Eso es orden alfabético Bueno ¿Qué páginas Es? Página 52 Por favor Prestemos atención ¿Verdad? Para que no estemos Acá a ratito Preguntando Número 1 A ver Es el Canal No sé si alcanzan A ver ahí Me avisan por favor Si no para escribírselos Más de cerca No se ve señor ¿No? Yo No Dice canal Ah bueno ¿Qué dice ahí? Algunos La ¿Qué dice ahí? Dice uno a uno De letrea las palabras De letrea De letrea De letrea De letrea De letrea De letrea Para que ustedes puedan verlos De mejor manera ¿De acuerdo? Que no se preocupen Si no Solvemos todos los problemas Solamente voy a sacar una hojita aquí Para escribírselos así ¿Señor con lapicero? Sí Ya saben que en comunicación y lenguaje Trabajamos con Lapicero Justamente en matemática Vamos a trabajar con lapicero Ahorita voy Bueno Vamos a escribir entonces Los elementos que intervienen En la comunicación Es decir Los elementos de la comunicación Ahorita se los voy a escribir Aquí en grande Para que ustedes puedan verlos Bueno Vamos con los primeros tres Número uno Canal Escriban ahí la palabra Canal Señor Yo me tengo Pero encontré un lápiz celeste De color Miren Ah muy bien En la página cincuenta y dos Esa es la actividad Número dos No importa si no se ven Porque ya se los voy a acercar Es esto de acá ¿Ve? Es la actividad número dos Del libro Ahí es donde ustedes deben escribir Todo esto En primer lugar está el Canal Después el código Después el Contexto Escriban primero estos tres Ahorita les voy a escribir Los otros tres Que van en el Otro lado Es uno en cada línea Ya vieron que hay unas líneas celestes ahí Es donde deben escribir En una línea Escriben canal En la línea de abajo En Cursiva Perdonen Yo lo escribí aquí en script Lo olvidé Disculpenme Pero es en Cursiva Ah Ya lo escribí en Cursiva Por su texto Está bien Está bien Está bien No se aplican por eso Yo ya enseñó ¿Listo? Bueno Voy a escribirles las otras tres palabras Entonces Después de estas No soy la No, yo no Bueno De todas formas Las voy a escribir de una vez Emisor Es la siguiente El siguiente es el contexto Sí, mi amor Hay algunos que sí se acuerdan muy bien, ¿verdad? Receptor Ay, emisor Escribí receptor dos veces No era receptor Bueno, aquí Lo voy a escribir del otro lado Después de haber escrito Canal Código Contexto Ahora en el otro lado escriben Emisor Receptor Emisor Receptor ¿En la otra línea dijo, señor? Sí, mi cielo Ahí en el otro lado Y por último sería el Mensaje 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 Y al otro lado Y al otro lado Emisor Receptor Y por último Mensaje Ya señor Muy bien, correcto Vamos con los demás, ¿qué tal? ¿Ya terminaron los mensajes? ¿Sí? ¿Señor? ¿Señor, lo de atrás? Ya, señor Ya, señor Ya, señor Muy bien, gracias Excelente Bueno, esos son los elementos de la comunicación Emisión Receptor Receptor, mensaje, canal, código y contexto ¡Señor! Bueno, ¿sí? ¿No puede poner de nuevo el receptor? Es que no lo escribí tan luego Muy bien, Jampardín Señor Ajá ¿Con qué letra escribimos? Con la que haya escrito está bien, Marco André Ya, señor Gracias Bien Bueno Ahora Dice El siguiente ejercicio Que está en el número 3 La actividad número 3 Dice Investiga El significado De estas palabras De origen Onomatopeico Escribe dentro del círculo La letra Que le corresponde A cada Definición Entonces Lo que vamos a hacer ahorita Es Lo siguiente A ver Micrófonos apagaditos Por favor Para que no haya interrupción Ahí está En el lado izquierdo Vemos algunas palabras Dice Sipizape Sipizape Zuzum Esturrear Frufru Bisbicear Son Cinco palabras Extrañas ¿Verdad? No las conocemos ¿Qué significarán? Ahorita lo vamos a averiguar Al lado derecho Dice Pájaro pequeño Emparentado Con los colibríes Después dice Ruido del roce De telas Como la seda Después dice Hablar muy bajo Entre dientes Susurrar Discusión escandalosa O con golpes Y Alejar con gritos A los Animales Entonces Del lado izquierdo Tenemos el nombre De la palabra Y Del lado Derecho Tenemos La definición De esa palabra Lo que vamos a hacer Es que en el círculo Rosadito Que ustedes ven ahí En su libro Véanlo Esos círculos rosaditos Que están ahí en fila Allí vamos a escribir La letra Que corresponde A cada definición Entonces La primera dice Pájaro pequeño Emparentado Con los colibríes ¿Saben cuál es Ese pájaro pequeño Que es pariente De los colibríes? Es el Zunzun Es el Zunzun Entonces ahí va La letra B ¿De acuerdo? Entonces todos escribiendo La B Ahí en el primer Circulito rosado En el primer Circulito rosado Y hasta arriba En script Porque tal vez En cursiva No les va a salir También ahí En el circulito Tan pequeño ¿Verdad? Entonces pueden Escribirlo con script En cursiva Vamos con la número Dos Dice Ruido Del roce De telas Como la seda A ese ruido Que se hace Cuando dos telas Se rozan así Pero es Como la seda A ese ruido Se le llama Frufru Frufru Entonces La opción Es la letra D En el segundo Círculo rosadito Escribimos la letra D De dedo Esa D Muy bien Es el Frufru Muy bien Excelente Vamos con la número Tres Gracias mis amores Vamos con la número Tres Dice Hablar Hablar Muy bajito Entre dientes O Susurrar Hablar Muy bajito Entre dientes Y susurrar Les cuento Que eso es Vis Visear Así se dice Cuando una palabra Una palabra Cuando una persona Habla bajito Así cuando habla así Soy esa soledad Es Vis Visear Entonces En la Definición número Tres Va La letra E En el círculo Número tres Colocan la letra E Estamos colocando La E Por favor En el círculo Número tres Muy bien mis amores Excelente Muy bien Muy bien Gracias Ahora Gracias mis amores Vamos con la siguiente Dice Discusión Escandalosa O con golpes Cuando la vecina Se está dando Con otra No, no creo que eso pase ¿Verdad? Pero este tipo De discusión Escandalosa Se llama Tipi Sape Así se le dice Tipi Sape Cuando se dan Entonces La opción Sería la letra A En el cuarto Círculo Escriben la letra A Sitizape Ahora ya saben Que cuando vean Alguien con una discusión Violenta Es un Mayúscula Gracias mi amor No, es minúscula Es minúscula Muy bien Lo hice yo con mayúscula Oh, bueno Está bien Está bien Este, como aquí están Los incisos en minúscula Pero está bien Ahora Por último Dice Alejar con gritos A los Animales Cuando nosotros queremos alejar a un animal Con gritos Así de que Vete de aquí Cuando tenemos miedo O queremos ahuyentar a un animal A eso se le llama Esturrear Esturrear ¿Verdad? Por ejemplo Cuando usted está reando lo que hay Esturrear Es entonces En el último circulito Vamos a escribir la letra C Ya terminé señor La C de casa Muy bien mi cielo Gracias mi amor Muy bien Excelente Ya terminé señor Muy rápido Excelente Gracias mis amores Ya terminé toda la hoja señor Guau Es que Xavier se me adelanta No tiene que adelantarse Porque si no va a perder la secuencia Se me vuelve a terminar las dos hojas de un día Ay no puede ser Ahora Nos trasladamos a la página cincuenta y tres de nuestro libro O sea la siguiente página ¿Verdad? Después de donde trabajamos ahorita La siguiente Ahí vamos a continuar Dice la actividad número cuatro Recorta del periódico Y pega cinco palabras que contengan grupos consonánticos con L y R Eso ustedes lo van a hacer más tarde Porque ahorita no nos alcanzaría el tiempo ¿Verdad? Entonces ya saben que Más tarde ustedes van a buscar un periódico O puede ser un libro viejito también O una revista Y van a recortar cinco palabras Ellas deben tener el grupo consonántico de L y R Ya saben ustedes cuáles son esas ¿Verdad? Porque ya lo vimos en la canción anterior ¿Quién es lo de R o R? R Sí R No doble R Sí, sí mi cielo Gracias por la pregunta Bueno, entonces ahorita manos libres Encienden su cámara Vamos a ver con nuestro primer cantito de la mañana No hemos cantado hoy Entonces necesitamos cantar Para que no se nos olvide ¿Listo? Muy bien Bueno, vamos con la tortuga ¿Listos? Ay, mi día de otro no Ya estoy crujiente, les cuento A ver mis amores Tiene que estar su micrófono apagadito ¿Verdad? Para no tener interrupciones Está bien mis amores Por la roca ¿Ya va tan ansioso? ¿Listos? Una, dos y tres La pequeña tortuga En su caja vivía Por el agua nadaba Por las rocas subía La, 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 la E intentó cazar un pez Y cazar un alombriz Y cazar un gran mosquito E intentó cazarme a mí Y logró cazar un pez Y cazar un alombriz Y cazar un gran mosquito Pero no cazarme a mí Ahora, súper, súper rápido ¿Listos? Uno, dos y tres La pequeña tortuga En su caja vivía Por el agua nadaba Por la roca subía E intentó cazar un pez Y cazar un alombriz Y cazar un gran mosquito E intentó cazarme a mí Y logró cazar un pez Y cazar un alombriz Y cazar un gran mosquito Pero no cazarme a mí Se me fue el aire Parecía trabalenguas Una canción Yo tengo mi teléfono Es bueno Es esta, mire Después, vamos a continuar Mi cielo, ¿de acuerdo? Después vamos a tener el tiempo Hola Vamos a continuar ¿Cómo? ¿Me puede dar un ejemplo? ¿De las consonantes? De L y R Ah, claro que sí, Marito Recuerde, le voy a decir Eso lo trabajamos En la página 44 y 45 del libro Por ejemplo, vimos palabras como Braulio O blanca O, ¿qué más? Brillo O blando Entre otras, ¿verdad? Algo así Gracias, señor Muy bien, muy bien Muy bien Entonces, todas estas son De ese grupo consonántico Ahora pasamos a la actividad Número 5 Aquí dice Escribe dos palabras Con cada dígrafo Entonces, dos palabras Una en este espacio Y la otra en este otro Aquí nos indica De qué dígrafos se trata Aparece primero Entonces, escribamos Dos palabras Que contengan Como chicharrón O chile Sí, mi cielo Aquí Con letra cursiva Ya saben, ¿verdad? Y con su lapicero negro o azul Aquí puede escribir Por ejemplo Chicharrón Chile Chosa Chamuco O las que a ustedes se les curran ¿Verdad? Dígame, Aileen Chino Correcto Muy bien Chicharrón Muy bien Chicharrón Entonces, dígame, Aileen Disculpe En la primera Donde dice Ahí pongo solo una palabra Y la otra otra palabra Sí, correcto Señor Ponemos dos palabras En un Churrito A ver Una en cada espacio Mi cielo Aquí Si aquí va a escribir Churrito Entonces aquí puede escribir China, ¿verdad? O si aquí escribió Chiquito Entonces aquí puede escribir Chiquito Muy bien, mi cielo Gracias Vamos a esperar Que los demás también lo hagan Chiquito Y chiquito Ah, muy bien, chiquito Qué rico Eso, muy bien Hay muchas palabras con Che, ¿verdad? Más en Guatemala Señor ¿Se puede escribir tierra? En la R Tierra Dijo Tierra Si estamos en Che Solo se va a escribir Chierra Tierra 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 Cuchillo Muy bien, cuchillo También, mi amor Bueno, ahora Con doble R Con la doble R Podemos escribir Algunas otras palabras Como ferrocarril Tierra Cigarra Perro 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 También, en verdad De los que dicen Guau, guau O de acá Carro Carro también Correcto Ustedes saben muchas palabras Entonces ya saben que deben ser dos, ¿verdad? Una en cada espacio Una aquí y otra en el otro espacio Ahí en orden Con mucha limpieza Con una letra bien bonita Tierra 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 Ah, muy bien Jemberling es muy lista Bueno, aquí todos son muy inteligentes Sí Muy bien, mis cielos Gracias Sí, Marco Andrés Señor, llave 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 Con doble R Lluvia También Llorar Sí, Marco Andrés Dígame Hola Yo Estoy aquí con la otra letra Porque la otra me cuesta hacerla Señor Ah, bueno Está bien, está bien ¿Sí? Yo ya escribo ahí con B de bota O B de vaca No, con V, mi cielo Con V La de vaca Señor Gracias por preguntar Sí, Brittany ¿En doble R Chicharrón? Sí, mi amor Es correcto Chicharrón está bien Tiene doble R Ay, qué ricos chicharrones Muy bien, Javiacito Excelente ¿Es con doble R? Señor No, mi amor No, es con R nada ¿En doble R? Sí, con doble L sí Lloras es con doble L Señor, le hago una pregunta ¿Cómo se pronuncia la u? La u Es que se me olvidó ¿Vu? ¿Vu? No, bueno Pero, ah, pero cuando tiene sonido Así como aquí No tiene sonido la u Entonces, este Puede escribir como Guate Pues sí Guatemala es correcto Sí, sí, sí Gusano Gusano también Sí, 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 sí Señor ¿Sí, Kimberly? Señor ¿Ves con Kimberly? Muy bien, mi cielo ¿Sí? ¿Sí? ¿Y en doble L Llamar? Sí, correcto Es también Correcta Llamar Y habían dicho Guatemala Gusano Guisado Sí, dígame Jordi Yo di Yo escribí Guapo Guatemala Ah, muy bien Ah, muy bien No olviden escribir Guatemala con mayúscula ¿Verdad? Dígame Aileen Señor Yo escribí Guate y Guatemala Es casi lo mismo Es casi lo mismo Dígame Aileen Este, señor Este, fíjese que ¿Qué otra palabra Iría con Gus? Señor Sí, fíjese que Sí, fíjese que Guapo Gustavo Permítame, permítame Ya saben que si quieren preguntar algo deben levantar la mano primero, ¿verdad? Porque si no también no les voy a responder Tengamos un poquito Ahora Francisco Levantó la mano Dígame ¿Quema? Quema Eso sería con Q Sí Está bien, Francisco Dígame Dígame Mire Yo ya terminé con agua Y ahora Voy con la ¿Qué de queso? La Q Correcto Escriba queso Entonces Jordi, dígame ¿Con qué otra palabra empieza? ¿Con qué? Este ¿Qué? Ya dijeron ¿Qué? ¿Qué es eso, verdad? Que sal Querer 500 Quema, señor Ajá Quema también cuando algo quema ¿Verdad? Quemar Y ya Se quemó Se quemó ¿Sí? ¿Qué es eso? Señor Le dijo algo Ajá ¿Sabe cómo se dice quema en man? No Sí Hanberlin Dígame ¿Sabe cómo se dice cuando quema en man? También usted lo sabe ¿Cómo Hanberlin? Quema Dulce ¿Tenía algo que decir? Sí, señor ¿Qué es eso? ¿Se escribe con S o con Z? Con S, mi cielo Con S Gracias Muy bien ¿Los demás cómo vamos? ¿Bien? Ya, señor Yo ya terminé con todas Muy bien Ya terminé con todas Eso Excelente Los felicito a todos Hoy en mi cielo Bien Bien, bien, bien Si alguien no ha terminado me avisa Dígame, guandita Señor Lo que pasa es que Es que Es que Señor Sí, guanda Ya terminé, señor Señor Es que lo que pasa es que Es que fíjense me salí por un ratito Es que fíjense que me salí por un ratito porque me salí por un ratito Y yo sé Ay, guanditas que lo lamento Y es que ya vamos avanzando mi cielo Pero mire Ubíquese en su libro En la página cincuenta y tres El moradito Señor ¿Qué pasó? Mamá El uva No hice El libro uva Ay, guandita Entonces, mire Mi cielo Este Tal vez ahorita Vamos a seguir avanzando Pero como en la tarde Yo envío la clase Entonces puede verla Para Este Trabajar lo que ya avanzamos Así No se retrasa ¿Verdad? No se preocupe Soluciones hay En la vida siempre vamos a encontrar Soluciones a todo Entonces no hay que alterarnos Sino Buscar las soluciones Dígame, Jambet Señor Yo ya terminé Ah, muy bien Jordi Había dicho Ah, esperen Esperen un momento Sí, ahorita vamos con eso Vamos en la actividad Número Seis ¿Verdad? ¿En dónde vamos? Este, mire Se me fue la conexión a internet Se me robó la aplicación Google Meet Y no pude Y hasta ahorita ¿En dónde vamos? Es que Usted dijo que íbamos En esa página En la otra Y no sé Parece que yo me perdí Relájese, Josecito Respire Suelte Que se me precipitan Tranquilo, tranquilo Vamos a encontrar la solución A ver Sí, mi cielo Ahí vamos Sí, sí, sí Ahí ¿Y ahora qué tengo que hacer ahí, señor? A ver, ahorita les voy a indicar Ahorita les voy a indicar Relájese, Wanda Con la piso lapicero Con lapicero, Wanda Es que ustedes son muy alterados Dígame ¿Qué tengo que hacer ahí, señor? ¿Qué tengo que hacer ahí, señor? Permítame, Wanda Permítame Aileen ¿Cuál es tu pregunta? Este, señor Este, ahorita vamos a hacer las seis Sí Sí Sí, sí, sí Relájense A ver, todos Tranquilos Los invito Tomemos una pausa Porque me parece que todos están meros precipitados Vamos a respirar profundo Todos vamos a respirar profundo ¿Sí? Mantenemos el aire Y lo expulsamos lentamente ¿Verdad? Ya saben que cuando inhalamos Levantamos nuestros bracitos Los mantenemos ahí un ratito en alto Y después bajamos nuestros brazos Y después bajamos nuestros brazos despacio ¿Verdad? Listo Vamos a respirar Pues yo cuento Y ustedes van respirando Señor Uno Dos Tres Cuatro Mantengamos el aire ahí Uno Dos Tres Cuatro Expulsamos Uno Dos Tres Cuatro Respiremos otra vez ¿Listos? Uno Dos Tres Cuatro Relajados Uno Dos Tres Cuatro Expulsamos Uno Dos Tres Cuatro En paz Tranquilos Vamos a continuar Le pido por favor a Josuecito Y a Wanda que se relajen No se preocupen Ahorita vamos a dar la solución ¿Verdad? No hace falta que se me precipiten por todo Y vamos a continuar avanzando Entonces A ver Para los que se habían atrasado Josué y Wanda Este espacio verde Ustedes lo van a trabajar más tarde ¿Verdad? Tienen que recortar palabras Que tengan Este Ah muy bien Bueno entonces ya saben lo que tienen que hacer aquí ¿Verdad? Palabras que tengan el grupo consonántico de L y de R Como blanca o brazo Ahora aquí ya llenamos con dos palabras de cada uno de estos Dígrafos ¿Verdad? Dos palabras por cada dígrafo ¿Las consonantes de G De esas pueden ir en medio? Sí, sí pueden ir en medio o al principio Lo importante es que las contengan ¿Verdad? Que contengan el dígrafo Aquí Ahí vamos Para Wanda y Josué Que se habían atrasado ¿Verdad? Si no lo completaron ahorita Entonces pueden dejarlo para el ratito Y ahorita continuemos con esto Para que no nos atrasemos más Dice la actividad número 6 Lee Vamos a leer Lee la familia de palabras relacionadas con la ilustración E investiga su significado Luego responde a las preguntas Que están aquí abajo ¿Verdad? Bueno Vemos allí familia de palabras Dice Soleado Parasol Girasol Insolación Antisolar Girasol Asoleado Y Solar Esas son todas las palabras de esta familia ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a investigar ¿Qué significará soleado? ¿Qué significará parasol? Ustedes lo leen No hace falta que lo escriban Solo lo buscan Por ejemplo en su teléfono A ver Significado de la palabra soleado Y leen Significa que el clima está con mucho sol Hay calor, etc. ¿Verdad? Le aparece la definición La lee Después busca la definición de parasol ¿Qué significa la palabra parasol? Y leen la información Así Solamente leer es lo que van a hacer Y después por último van a responder las preguntas Dice aquí ¿Para qué sirve una crema antisolar? ¿Alguno sabe? Que levante la mano y me diga A ver A ver Aileen levantó la mano Para proteger niños del sol El sueño Muy bien Ya respondieron Ya saben que primero deben levantar la mano Y después ¿Para proteger niños del sol? ¿Para proteger niños del sol? Tienen la palabra Aileen por favor Este nos comenta ¿Qué iba a decir? Y también Dulcecita Creo que levantó su mano Este Este ¿Cómo se llama? ¿Protector solar? Ajá Sí, sí, sí Dulce ¿Iba a decirnos algo también? Señor ¿Alpin quería decirnos algo? Para protegernos del sol Para protegernos del sol Correcto Muy bien Alpin La crema solar nos sirve entonces Antisolar nos sirve para proteger nuestra piel De los efectos de los rayos del sol ¿Verdad? Les invito a que respondamos a esta pregunta Está aquí abajo en el cuadrito Respondamos ahí ¿Para qué nos sirve la crema antisolar? Seguimos ahí Seguimos Sí, Wanda ¿Qué estaba diciendo? Lo que pasa es que Es que como que se me cortó un poquito el internet Y entonces no la pude escuchar bien Relájese, Wanda, por favor Responda la pregunta, mi cielo Tranquilícese Es que Wanda se preocupa mucho No se preocupe tanto Sí, por letra cursiva Con la que prefiera Fátima Porque algunos ya habían escrito en script Entonces, para no mezclar con la que estaban escribiendo antes Con esa está bien Dígame Aileen Quieren escribir esta Para protegerse del sol Muy bien Está bien, Josécito Es correcto Y al final ¿Qué haremos con esas hojas? Ah, todavía falta Todavía falta Sí, sí Sí, Wanda Sí, Wanda Lo que tenemos que escribir ahorita Lo tenemos que escribir en el libro Donde está aquí el cuadrito Sí, sí, correctamente Ya sé, niño Ya terminé Muy bien, mi cielo Sí, Wanda Oye, que se ve en su libro y lo escribe Muy bien, mi amor Ya saben que si ya termina No hace falta que me lo diga, ¿verdad? Solamente esperamos un momento A que sus compañeritos terminen Y así yo sigo avanzando Mientras menos interrumpamos Va a fluir de mejor manera nuestra clase Solamente esperemos unos minutitos Si usted ya terminó Estire sus brazos Pares un ratito Relaje su mente, ¿verdad? Ahí está Como les digo Lo que les estoy mostrando en la pantalla Es opcional Si ustedes ya habían escrito su propia respuesta Es correcto, ¿verdad? Ya dialogamos que sirve para Proteger nuestra piel De los rayos del sol O de los efectos que tienen Los rayos del sol Ya si ustedes quieren escribir esta respuesta También está bien, ¿verdad? Ya se las comparto ahí Para que ustedes la escriban Ya, señor Muy bien Bueno, vamos a continuar Ya dimos un tiempo prudenciando No, no No, no No, no Ah, bueno Ahí está, pues Otro minutito y ya Voy a contar de uno a diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Se terminó el tiempo Ya Eso, muy bien, Aileen Excelente Ahí estamos Bueno, ahora vamos con la pregunta número Dos ¿Qué dice? ¿Cómo se evita la insolación? ¿Saben qué es la insolación? ¿O no saben? ¿Qué será eso de la insolación? Será ¿Cómo se evita la insolación? No sé qué es eso Ah, bueno, bueno, tranquilos No se me precipiten ¿Será que la insolación? Ah, dígame, Elisa Está levantando la manita, Elisa Tal vez como se evita la insolación Es caminar sobre la zona Ah, sí, correcto Sí, sí, sí Es muy cierto, Elisa Y puede escribir eso A ver, la insolación Es Como una Llamémosle Una pequeña enfermedad Que le da a una persona Cuando está mucho tiempo en el sol Por ejemplo, ustedes salen a caminar Pero están mucho tiempo bajo los efectos del sol Entonces como que a algunos les da náuseas Y les da vómitos Y les duele mucho la cabeza Y su piel está muy roja Y como que se sienten Que se van a desmayar Ajá, exacto Esa es la insolación Cuando tardamos mucho tiempo bajo el sol Y entonces empezamos a sentir esos síntomas Y nos ponemos muy mal ¿Cómo entonces? ¿Cómo sería para evitar la insolación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo vamos a evitar la insolación? ¿Qué podríamos hacer? Señor Y a Elisa nos dijo caminar en la sombra Dígame, Fátima Fátima Insolar, señor Quiero ver su pregunta ¿Cómo? Quiero Quiero ver su pregunta Ah, la respuesta me parece ¿Verdad? Quieren ver la respuesta Pero me gustaría que platicemos Que ustedes me digan Señor Sí, Wanda Señor, yo puedo ponerme en la sombra Sí, claro Así es lo más práctico ¿Qué te gusta de una crema? Sí, claro Usar nuestra crema, ¿verdad? Pero también tratar de hidratarnos continuamente ¿Verdad? Tomar agüita Tratar de no estar tantas horas bajo el sol O buscar la sombra Usar nuestro sombrerito Así muy bonito O una gorra Este, unos lentes De sol así muy Muy cool Bueno, aquí les voy a mostrar la respuesta Y ustedes pueden escribirla ¿De acuerdo? ¿Está bien ahí? ¿Sí se observa? Señor Señor Pues Eh, sombra Un poquito más Así, sí Sombra es con B Sí Es con B Sí, sí, mi cielo Es con B Señor Dígame Marco André Yo ya sabía la respuesta Ah, muy bien, mi cielo Qué bueno ¿Ya la escribió? ¿Ya la escribí? Eso Muy bien, mi cielo Los felicito Qué bueno que ya lo escribí Ya sabía Ya escribí mi respuesta Muy bien, gualdita Está fácil Ya no se complica, ¿verdad? ¿Cremas para el sol, señor? Sí, usar crema para el sol Hidratarnos Este, utilizar un sombrero O buscar sombra Utilizar unos lentes para el sol también Bueno, sería para evitar A ver, ¿quién tiene su micrófonito por ahí encendido? ¿Qué semillita? ¿Cómo se sabe? Ahí está Muy bien Continuemos escribiendo Aroncito, ¿ya terminó, mi cielo? ¿O todavía está escribiendo? No, yo ya lo hice un día Ah, bueno, está bien Yo ya lo terminé de toda la hoja Ya terminé Olvídelo No le dije nada Dulcecita, ¿ya terminó de escribir, mi niña? Ya enseño Muy bien Muy bien Qué bueno, Dulcecita Yo creo que no me va a alcanzar mucho Y es que a veces hago mi letra grande Ay Trate de que sí le quepa, por favor, Jambel Si no, puede escribir aquí abajito lo que le falte Ahí está súper cerca Ya enseño Muy bien, mi cielo, qué bueno Escribí tan rápido Josué Abriel se me hace que escribe a la velocidad de la luz Muy bien, mi cielo Muy bien Josuécito tiene sueño Estoy aburrido Sí, ya se cansaron, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer algo diferente Así que solo terminamos esto y ya vamos a hacer algo distinto Ya me voy a dormir A dormir, no Buenas noches, señor Buenas noches, dice Ya terminé, señor Muy bien, mi cielo, gracias Bueno, voy a contar de uno a diez para los que faltan termines Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya sé yo Ocho Nueve Diez Eso, se terminó el tiempo El que terminó Bravo Y el que no terminó Tienen que ponerse pilas Entre más días, más rápido Vamos a escribir A ver, ¿alguien faltaba? Que me diga, por favor Yo, señor Fátima ¿Cuánto le faltó, Fátima? ¿Ya iba terminando? Ya Ah, bueno Solo Fátima ¿Alguien más faltó escribirlo? Yo Pregunto Y Aileen Ah, bueno Entonces les voy a dar otros diez segundos Para que vean Pues la seña es muy buena onda Les da diez segundos ¿Listos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez 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 Diez, ya le dimos otros diez segundos de ventaja Se va alejando el texto Se va alejando el texto Adiós Ya terminé el sueño Muy bien Ahí está Bueno Ahora Les cuento que vamos a trabajar en formación ciudadana Así que se Vamos a cerrar nuestro libro Ubita Todo cerrando su librito Y lo dejamos a un lado ¿Verdad? Todo cerrando su librito No, es que ahorita no vamos a utilizar el cuaderno Sino que vamos a utilizar la hoja Se acuerda que les pedí dos hojas ¿Verdad? Ya usamos una Ahora vamos a usar la otra Yo solo tengo una palabra escrita Solo está abajo aquí Ah, sí Entonces pueden utilizar el reverso Si ustedes lo prefieren ¿Verdad? Así economizamos una hoja Seña, pero yo no tengo una hoja Vaya a traerla entonces, Wanda Seña, ¿cuál es la hoja? Vamos a tener un poco de tiempo, Seña Está bien, está bien Sí Bueno, mientras tanto Todos con las manos libres Seña, se va a hacer algo Lo puedes escribir al reverso O en otra hoja Puede ser al reverso Para optimizar nuestros recursos ¿Verdad? Para aprovechar Bueno Vamos a cantar La cancecita de los cocos ¡Listos! O no listos Aquí voy Bueno Vamos a ver Algunos no tienen su cámara encendida Necesito que la enciendas Si no, ¿cómo voy a ver si sí? ¡Señor! ¿Sí? No tengo el cuaderno de formación ciudadana No, mi cielo Es que no vamos a utilizar el cuaderno ahorita Vamos a utilizar la hojita ¿Sí, Wanda? Ya, señor Muy bien ¿Tiene una pregunta? ¿Sí? Ya se llama Miren Miren ¿Qué hoja? ¿En blanco? ¿Sale en blanco así? Sí, en blanco En blanco Totalmente en blanco Bueno, listos Bueno, listos Vamos entonces con la canción de los cocos Con la pizera, señor No, mi amor Vamos a utilizar el lápiz y los coallones Me encontré una palmera Que tenía Que tenía Ahí está Señor, yo ya me la sé Yo ya me la sé Muy bien, Wanda Ahorita, ahorita lo vamos a cantar todos juntos ¿Listos? Uno Dos Y Todos los micrófonos apagados Tres Al salir De la cueva Me encontré Una palmera Que tenía Que tenía Dos cocos Ay, qué hambre A mí me entró Cueva Palmera Cocos Ay, qué hambre A mí me entró Le di un golpe A la palmera Y los dos cocos Cayeron Me dieron En la cabeza Vaya golpe Qué dolor Palmera Cocos Cabeza Vaya golpe Qué dolor Mi cabeza Está tan dura Que los dos cocos Se abrieron Los llevé Hacia la cueva Rico Cocos Comí yo Cabeza Cocos Cueva Ricos Cocos Comí yo Bien Señor Lo puedo usar Aquí, mire ¿Cómo? Señor En formación En la Vamos a usar Lápisero O Lápis 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 y crayones Les voy a explicar ¿Lo puedo hacer? Sí, mi cielo A ver Voy a ir mirando Y crayones Bueno Vamos a dibujar Sí, mi cielo Vamos a dibujar Ahorita Hoy es Ahorita es momento De dibujo Si usted no hace Dibujos súper excelentes No se preocupe Aunque sean dibujos Así chiquitos En las hojitas Mi amor A ver Escúcheme por favor ¿De qué color? ¿O de qué? Yo Son blancas A ver Les voy a dar Las instrucciones No interrumpan Para que todos Tengamos La misma información ¿Verdad? Bueno Todos En total Silencio Eso Muy bien Número uno Vamos a utilizar Las hojas Que les pedí En un principio Si no tienen Vaya a traer No importa Si es una hoja amarilla O rosadita O verde Vamos a dibujar Sobre ella Y vamos a pintar Número dos Número dos Vamos a utilizar Lápiz Y Crayones También borrador Si se equivocan ¿Verdad? Eso vamos a utilizar Número tres Les voy a dar Un tiempo Prudente Para que ustedes Realicen su dibujo Y Lo pinten De una vez Tiene que ser Un bonito dibujo Como les digo No Estoy pidiendo Un dibujo De expertos Una pintura De arte No ¿Verdad? Así que Usted haga su mejor esfuerzo Trate de que le quede bonito Y ya No se preocupe Si no le sale así Súper Súper Excelente No estoy pidiendo eso Sino que me interesa Que ustedes Que su manita Dibuje Y colore Ahora Les voy a ir indicando Uno por uno Los dibujos Que ustedes Tienen que realizar ¿De acuerdo? Así que no coman antes Ni tengan prisa Porque vamos a ir En un proceso ¿Verdad? Por paz Puede ser Puede ser Les comento Que esta hojita Que vamos a utilizar La vamos a doblar Y la vamos a pegar En nuestro cuaderno De formación ciudadana Más adelante ¿Ya? Entonces Hagan Los dibujos De un buen tamaño Bien Vamos a comenzar Hoy vamos a hablar De accidentes Geográficos Es nuestro tema Para hoy En formación ciudadana No es aquello Que venía un carro Y otro Y accidente No No se trata De ese tipo De accidentes Sino que Habla acerca De Algunas Formas Que tiene El terreno En nuestro país O sea Elevaciones De tierra O pendientes Así muy extensas ¿Verdad? O barrancos Como nosotros Lo conocemos Comúnmente O lagos Las montañas Los volcanes Todos ellos Conforman accidentes Geográficos Así se les llama Que se les quede Esos son accidentes Geográficos Los ríos Los lagos Los mares Las montañas Los volcanes Los barranquitos Que hay Todos esos Son accidentes Geográficos Bueno Vamos a ir viendo Uno por uno El primer accidente Geográfico Que es muy Común En Guatemala La que es muy Muy conocido Es El accidente Geográfico De los volcanes Número uno Volcán Entonces ahorita Vamos a dibujar Un volcán No Que no sea De todo el tamaño De la página Si no Algo pequeño Porque vamos a Completar Un dibujo Similar a este Solo les doy ahí Para que se den la idea Una ojeadita Rápida Entonces Número uno Dibujemos Un volcán El volcán Es una elevación Natural de tierra Es decir Que es muy alto ¿Verdad? Tenemos que caminar Mucho, mucho Para llegar hasta La cúspide Hasta lo más alto Y allí En lo más alto El volcán Tiene un cráter Ahí es donde Sale La lava Hay un volcán Que se muestra En San Marcos Sí Muy bien mi amor En San Marcos Hay varios Y Guatemala Tiene muchos Señor Le cuento algo Aquí cerca de mi casa Hay un volcán Y explotó ayer Ah muy bien Danielito Excelente Qué interesante Jambel Bueno En Guatemala Hay muchos En San Marcos Tenemos el volcán Más alto De Centroamérica Que es el Tahuulco Y que nosotros Lo podemos observar Si salimos A ver el paisaje Ese tiene un cráter Y algunos volcanes Sí están en actividad Otros no Así como el Tahuulco No está en actividad Pero por ejemplo Hace unos días Te escuchamos Del volcán Pacaya Que estuvo en erupción Y estuvo saliendo Mucha lava Incluso habían ríos De lava A los alrededores Pues ahí En esta parte Donde sale la lava Se llama cráter Sí Aroncita Perdón Yo vi un día Un volcán Pero fue Muy lejos Oh ¿En cuál país fue? Mire señor A ver Eso Ah que buenos dibujos Estás en usted Eso estoy viendo Son muy pilas Mire señor Mi señor Mi tía escaló un volcán Y escaló un volcán Guau Que lindo Ay que bonito Sí es una experiencia Muy bonita Subir hasta lo alto Pero hay mucho frío Hay que hacer Una larga caminata Muy bien Señor Guau Hay algunos que tienen Muy buena imaginación Ajá Muy bien Estoy viendo ahí Sus dibujos Gracias por enseñarlos Están muy bonitos Ajá Recuerden que los volcán Recuerden que los tienen Que colorear Por lo regular Los volcanes Cuando están en actividad No tienen muchos árboles Porque la lava baja Y los quema Entonces no son tan verdes Los volcanes no son tan verdes Así al verlos desde lejos ¿Verdad? Por lo mismo Que están en constante erupción Señor ¿Puedo dibujar un poquito de pasto ahí? Sí mi cielo Puedes dibujarlo en la parte de abajo Vaya entonces en la parte de abajo Voy a dibujar unas palmeritas Ahí para que se vea bonito Ah muy bien Muy bien Eso Wanda es muy buena dibujando Yo sé que le voy a poner ahí Su toque personal Cada quien tiene su propio estilo ¿Verdad? Entonces ustedes dibujen ahí Según sus preferencias Hay un volcán muy bonito Mientras aquí estamos platicando De las experiencias Eso Muy bien Danielito ya le hizo ahí La lava y todo Está en erupción Está bien mi cielo A ver Eso Muy bien Marito Guau Qué lindo volcán Ahí le Muy bien Volcán Correcto Ya lo nombró eso Muy bien Aroncito Correcto Ustedes sí saben dibujar volcanes Primero adiós Algún día ustedes también van a poder Escalar uno o varios volcanes Ya que nuestro país tiene muchos volcanes Para alipitar Eso sí Siempre con mucha precaución Ustedes tienen esa oportunidad Con precaución Muy bien Eso Xavier Dos dibujó Son cuates Creo que se pusieron de acuerdo De hacer erupción Juntos Señor ya terminé Se lo voy a mostrar Ajá Muy bien Oh Guau Estoy viendo los volcanes tan bonitos Me sorprende Muy bien Excelente Ay Jumberlin dibujó gente ahí Que tengan cuidado Si no se van a quemar Señor mira el mío El mío Sí hizo algo El mío Ajá Ay qué lindo Muy bien Ya vi el suyo ¿Qué harás? Ya señor Eso A ver George muéstralo Brittany ya vi el suyo también ahí Muy bien Díselo a ver Porque voy a traer no sé cuántos Pero creo que Ah bueno Eso Muy bien Fátima Está bien Jambel A ver Sucesito También ya So Guau Qué volcán Ay Y qué Ahí está escalando Qué pasó con esa persona El fallecimiento Ay murió por la lava Fíjense que vi un reportaje Donde decía que en un volcán Estaban haciendo pizzas Aprovechando el calor De la lava Hicieron una pizza ahí En el volcán Interesante Hasta me dieron ganas De visitarlo solo Para ir a comer pizza Del volcán Datos curiosos Bueno Ya se va terminando El tiempo del dibujo Número uno Vamos a avanzar Con el dibujo Número dos Les voy a explicar ahorita Y después lo dibujan ¿Verdad? Así en los que Los que no han terminado Tengo tiempo por mi tiempo Por favor No lo he pintado Mis palmeritas Ah bueno Píntenlas guandita En lo que yo les estoy explicando ¿Ya? En lo que estoy explicando Terminen su dibujo El accidente geográfico Número dos Que es muy común En nuestro país Son las montañas ¿Verdad? Ellas a diferencia Del volcán Ellas no hacen erupción Sino que son también Elevaciones de tierra Muy altas ¿Verdad? Para subir una montaña Tenemos que caminar bastante Pero en ellas Sí hay mucha vegetación Hay arbolitos Hay flores Hay arbustos Viven Muchas especies de aves Viven ardillitas Insectos Algunas serpientes Es un lugar distinto ¿Verdad? Es muy verde Dígame Shami Ya en mi terraza Alcanzo a ver Una montaña grandotota ¿Cuál es el dibujo Número dos? Muy bien mi amor No ¿Cómo te dibujamos La montaña? La montaña Dibujo número dos Es montaña Señor Terminé mi dibujo Muy bien guandita Eso Muy bien Ahora Ahí cerca del volcán Pueden dibujar La montaña Una montaña Ella es verde Sí, sí Javier Ahora sí Sigamos Seño Miren mi volcán Una montaña Ah muy bien Muy bien Puedes dibujar esa montaña Entonces que sea su inspiración Javier Me imagino Javier que lo que ven En paisaje Del volcán Pues sí Puede ser cerca Ajá Sí Este Sí mi cielo Sí, sí Puede ser Ahí cerca Dígame Aileen Señor Sí Sí, sí Sí, sí Claro Sí, sí Sí, sí Sí, sí Yo les di la idea ¿Verdad? Sí Hay interferencia por ahí, voy a dejarlos a todos en silencio, a ver si así quitamos la interferencia, y después el que tenga una duda, entonces levanta la manita ¿verdad? Si yo sé de dónde proviene la... Muy bien, Javiercito creo que sí era ahí, se escuchaba un ruido aquí está el ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar este, o hacer su propia versión del paisaje Muy bien, Javiercito, vi su dibujo, ahí está entonces ahorita dibujamos la montaña es verde es muy bonita es también alta, ¿verdad? Señor, mira, estoy mostrando mi... Sí, mamita, eso estoy viendo ¡Oh, qué bonito, ahí son sus palmeritas! Muy bien, muy bien Ajá, muy bien ¡Ay, qué lindo! Dibújelo ahí en la montaña A ver José Abriel, muy bien ahí pinta bien su montaña para que se vea bonita, no lo voy a dejar aquí blanco y negro Ajá Mire, usted ya conocía el retaulé Sí, mi amor Yo también Ah, muy bien, muy bien es un lugar muy bonito, ¿verdad? Ahí también se pueden ver muchos paisajes muy, muy preciosos Dígame Marco André De que yo en una hoja voy a dibujar un volcán y en otra la voy a pegar la montaña voy a pegar al volcán Ah, bueno Y la voy doblando para que quepa Muy bien Está bien, Marco André como usted lo prefiera pero recuerden que esos dibujos los vamos a colocar en nuestro cuaderno Dígame, Aroncito Es como si me hubiera se me olvidan unas cosas Sí, señor El teléfono de mi mamá tiene catorce Ahí se me fue Bueno, ahí cuando se acuerda me dice Ay, Josécito Corra a buscar señal Ah, muy bien, Xavier Oh, qué lindas montañas Seña, se dio cuenta que es unas doce Sí, mi cielo ya nos queda media hora nada más o menos A ver Pero ya tenemos que hacer la comunicación y el lenguaje Ay, qué lindo Sí, mi amor Es cierto Tenemos que dar un tiempo Entonces vamos a apurarnos a hacer nuestro dibujo de la montaña Eso ¡Wow! Yo creo que Zoe ya terminó todo ¿A qué le puso nombre a su volcán? ¿Sí? No puedo pintar mi volcán porque no tengo los colores no puedo pintar mi montaña y piñón Ah, bueno ¿Será que de último puedo hacer un dibujo que lleve todas las cosas que usted diga? Claro Claro que sí Por supuesto Muy bien, Angelito Entonces más adelante pueden buscar Los rayones ¿Se puede hacer dos montañas? Yo hice dos Ah, está bien Está bien, Aarón Está muy bien Su imaginación Muy bien, mi cielo Usted siempre termina rápido A ver, Mario Fernando ¡Oh! Ahí está la montaña y el volcán Muy bien A ver, eso Muy bien, Kimberly Ya vi sus dibujitos también Solo lo voy a pintar Sí, sí Tiene que colorearlos bonitos, bonitos Sí, yo ya terminé Le voy a mostrar Muy bien, Kimberly Ah, muy bien Está muy bonito Está muy bien Estoy hasta dibujando ahí Otros extras Javiercito Tengo algo Algo grande Sí, creo que es un micrófono de Javiercito Que está fallando ¿Puede rectificar mis cielos? Sí, cuando alguien habla Yo escucho que hace Ajá Sí, sí Es Javiercito No sé Tal vez puede rectificar mis cielos Si su micrófono está bien O si está usando audífonos Revise Porque sí se escucha un sonido Señor Muy bien, Danielito Ya son las doce Sí, mi amor Ya son las doce ¡Wow! Se nos pasó tan rápido el tiempo, ¿verdad? ¡Wow! ¿De verdad? Señor Yo creo que ya no estamos con ti Porque ya se está acabando el tiempo Sí, mi amor Ahorita vamos a continuar En lo que ustedes terminan ahí De pintar su montaña Les explico ahora el siguiente Que son los ríos Los ríos son corrientes de agua dulce, ¿verdad? Cuando hablamos de corrientes Muy bien, mi cielo Estoy viendo ahí sus dibujos Cuando hablamos de ríos Les decía Son corrientes Porque el agua no está en reposo Señor ¿Puede usarlo en la par de la montaña? Sí Puede dibujar su río a la par de la montaña El río entonces va avanzando Por una larga extensión de tierra Y desembocan en los mares Terminan, es decir, avanzan Puede ser que nazca en una montaña Recorre cierta distancia Y desemboca o termina llegando al mar El mar ya sabemos, ¿verdad? Que son grandes cantidades de agua salada Que están en ciertos lugares, ¿verdad? Específicos de nuestra región No en todos los lugares está el mar Y también están los lagos Que son porciones de aguas dulces Entonces, los invito a que dibujemos las tres cosas Dibujan el río Y de una vez dibujan el mar Porque es ahí donde termina el río, ¿verdad? Y también pueden hacer un dibujo de un lago por ahí Porque no tengo crayones Encontré marcadores Por eso pinté el volcán Pero no sé cómo yo lo hice en la montaña Lo que puede hacer Angelito es que hagan los dibujos Muy bien, mi amor Lo que puede hacer Angelito es hacer sus dibujos Y posteriormente cuando tenga crayones Los colorea ¿Ya? Mire, yo voy a hacer el ¿Cómo se dice? Río, el mar El mar Lo voy a hacer en otra hoja Porque el río ya no me alcanzó Por eso voy a hacer en la otra hoja Ah, bueno En otra hoja va a hacer el mar Está bien Hay un mar bonito Donde hay un arrecife Está un pez payaso Quizás un tiburón Una ballena Hay muchas especies, ¿verdad? Ahí ustedes hagan sus dibujos Conforme a su imaginación Pueden dibujar su río Un bonito río Ahí El lago El mar Yo danzo en el río Señor, mire Ya me pusieron mi corona de flores Tu corona Ay, qué lindo ¿Sí? Yo ya terminé mi lago Muy bien, mi cielo Está junto al volcán Ah, sí ¿Y cómo se llaman? Señor Ahorita lo Muy bien Ay, qué lindo Qué lindo Muy bien, mi cielo Excelente Eso En Xavier también Eso, muy bien Este es el mar ¿Dónde? Este es el mar Ajá Ah, bueno Señor, mire Dibujo un oso Una serpiente Soy una serpiente Eso, muy bien Soy muy pilas dibujando Qué lindo Me va a dar mucho gusto Ver sus dibujos Cuando me traigan sus cuadernos Señor Ajá Ahorita ya terminaron todos los dibujos Sí Sí Yo ya lo terminé Muy bien Esa hojita entonces la vamos a pegar en nuestro cuaderno Eso, muy bien Marco André Muy bien Muy bien Zoe Muy bien Arón Estoy viendo por aquí sus dibujos Ajá Ah, Zoe Hasta Uy, hizo el sol Ay, qué lindo atardecer Estoy viendo que Ah, muy bien Francisco Excelente Ahí tienen muy buena imaginación Ustedes Están haciendo dibujos muy bonitos Ay, qué lindo arbolito En forma de corazón A ver, ajá Están las montañas Los mares Las montañas Los cielos Las estrellas Todas son cosas de Ya, Zoe Muy bien Muy bien Ay, qué lindo No, todavía no Todavía falta Todavía falta Yo me desconecto Señor Tengo que dar instrucciones Ay, qué lindos Muy bonitos Sus dibujos Muy bonitos Bueno Bueno, lo que ustedes están terminando ahí de colorear su mar o el río, les voy a contar algo. Señor, yo ya terminé, pero yo creo que lo hice mal, señor. No, no, no. A ver. Sí, sí, está muy bien, está muy bien, Wanda. Bien, necesito que me escuchen un momentito. Les voy a dar algunas instrucciones. Número uno, contarles que el día de mañana no voy a estar con ustedes así en vivo. Es decir, solo les voy a mandar videos, porque yo tengo una diligencia que hacer, ¿verdad? Entonces, solamente por mañana. Y al jueves ya nos vemos así normalmente, así como hoy, ¿verdad? Entonces, mañana les voy a mandar. ¿No terminó la videoconferencia? No, todavía no, mi cielo. Escuchen primero. ¿Por qué te va a ir de nuestra vida? Solo es un día. Los voy a extrañar. Bueno. ¿Y qué va a hacer? Este, tengo que hacer un viaje. Después de eso, número dos. Nuestra meta para esta tarde, es decir, para hoy, en el cuaderno de matemáticas, vamos a escribir los números ahora de tres en tres. Ya no de dos en dos, de tres en tres. ¿Ya? Entonces, habíamos llegado a cuatrocientos. En el cuaderno de matemáticas, vamos a escribir cuatrocientos tres, cuatrocientos seis, cuatrocientos nueve, cuatrocientos doce, cuatrocientos quince. Así vamos a continuar escribiendo de tres en tres. Es mucho más fácil porque son menos números. Eso sí, vamos a tratar de llegar hasta... Nuestra meta sería llegar a quinientos noventa y ocho. O sea, casi a los seiscientos, ¿verdad? Sí. A los seiscientos, sí. No, es bastante poco lo que van a escribir porque como vamos de tres en tres, es menos. Por supuesto, sus papitos les tienen que apoyar, ¿verdad? Para que ustedes sepan cuál es la secuencia. Pero les garantizo que es mucho más fácil avanzar. Yo estoy solito en mi casa. Bien. Mire, señor, ¿hasta cuántos números tengo que llegar? Hasta quinientos noventa y ocho. Hasta quinientos noventa y ocho. Ahí tiene que llegar. Muy bien, Javier, qué lindo dibujo. Tengo una pregunta. ¿Sí? Mire, señor, se dibuja que dice... Ya es tarde, ya es la tarde. Ya casi, mi amor. Bueno, todavía faltan unos minutitos. Ya tenemos un poquito de tiempo. Entonces, les digo, por favor, continúan trabajando en esta meta de los números, ¿verdad? ¿De dónde vamos a llegar? Hasta el año de cinco noventa y ocho. Sí, correcto. Sí. Digamos que nuestra meta sería llegar hasta seiscientos, ¿verdad? Pero como vamos de tres en tres, no vamos a llegar a seiscientos exactos. Entonces, va a ser aquí. Señor, lo de comunicación y lenguaje. Sí, sí, sí. Todavía tenemos tiempo, Aire. Por eso estaba dando de una de las instrucciones de los números. De todas formas, si tienen alguna duda con los números, ya saben que me pueden escribir y yo les atiendo. Ajá, muy bien, Javier. Muy bien, Javier. Bueno, vamos con lo siguiente. En el libro de comunicación y lenguaje había quedado pendiente el cuadrito del segundo espacio. Solamente les voy a indicar, no hace falta que vayan corriendo a traer su libro otra vez porque yo sé que algunos todavía están trabajando, ¿verdad? Solamente me prestan la atención debida. En el cuadrito de arriba les había dicho que tenían que escribir su listado de palabras con respecto a la amistad, ¿verdad? Que se relacionaran con la amistad. Ustedes escribieron su listado. Lo que van a hacer es lo siguiente, que pueden pedirle ayuda a su mamá, a su papá, a su abuelito, a su abuelita, algún familiar que le pueda revisar. Si usted cometió un error ortográfico, si usted, por ejemplo, escribió solidaridad con Z, es incorrecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Aquí abajo escribir la palabra correctamente. Solamente si tuvo errores ortográficos. Si no lo estuvo, no hace falta que lo vuelva a escribir, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a hacer. Eso es todo, está muy fácil, ¿verdad? Es todo. Si nos habíamos confundido en una palabra, la vamos a copiar ahí abajo. Abajito, correctamente, así. Muy bueno. Es solamente si ustedes cometieron un error. Si no se confundieron, no hace falta que lo vuelvan a escribir porque ya está correcto. A ver, muy bien. Estoy viendo ahí de Zoe. Ah, bueno, ya lo escribió nuevamente. Ahí está. Muy bien, Zoe. Si lo trabajó, sí estamos bien. Ajá, muy bien, Fátima. Ay, qué lindo su dibujo. Muy bien. Elisa, ¿cómo le quedó su dibujo? Sí, doce. Sí, sí, sí. Tenemos un poquito de tiempo. Sí, señorita. Ajá, muy bien. Correcto. Excelente. Muy bonito su dibujo. Ajá, muy bien. Eso. Ay, qué lindo su dibujo. Los felicito a todos. Estoy viendo ahí sus dibujos. Están muy bonitos. Ahora ya saben que doblan su hojita y la pegan en el cuaderno de formación ciudadana. Después del contenido. Ahorita les voy a enviar al grupo el contenido para que sus papitos se los puedan dictar, ¿verdad? Ustedes lo copien en su cuaderno y después pegan el dibujo. Eso es lo que tienen que hacer. Muy bien, mi amor. Eso es lo que tienen que hacer. Eso, muy bien, Kevin. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno. Bueno, recortamos los dibujos y los pegamos en el cuaderno. Pues solamente puede doblar su hojita y la pegan en su cuaderno para que no tenga que estar haciendo tanto recorte. Pero si ustedes prefieren recortarlo, una tibota bonita, también. También lo pueden hacer. Ay, qué lindo. Muy bien, mi amor. Muy bien. Ajá, muy bien. Eso. ¿Qué tiene que hacer aquí donde estamos? ¿Solo esto? Solamente esto. Ajá. Señor mío, voy a mandar la hojita para... Copián, que me regalaron en Navidad. Seria. Ay, qué triste. Ay, me siento triste. Porque sí me pongo triste. Ah, se pone triste. ¿Por qué, Xavier? Porque voy a terminar la clase. Ay, qué triste. Lo voy a extrañar. Bueno. Solamente voy a pasar la asistencia rápidamente, ¿de acuerdo? Señor. Me dieron su nombre, me dice presente y apaga su micrófono. Hasta que termine de pasar la asistencia, ¿cuánto? Pueden retirar. Y si hay alguno que tenga una duda, te quedas al final y entonces se la resuelve. Dios. Eso son las... Dios, ya me enseño. Todavía no. Ajá. Si dicen nuestros... Si dicen nuestros nombres, nos podemos... Si dicen nuestros nombres, nos podemos...